Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con la nueva colección de gafas Nanovista Pero venga chicos, que está el profesor no va a haber esperándonos, hay que hacerse la foto de Halloween Este año va a ser la más divertida Venga Profesor, ¿no cree que se está pasando un poco con tanto foco? No preocupar papagorila, profesor saber lo que se hace, iluminación ser lo más importante para que foto familiar salir perfecta Bueno, bueno, usted es el experto Vale familia, juntaros un poquito más, más juntos, ahí, ahí, un poquito más, perfecto, eh Ahora sonreír, decir Halloween 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 Muy bien, oh, a ver, descuidado, tapa de objetivo familia, sentir mucho Ay, el flash es... Profesor, se ha pasado, eh Ayuda, ¿dónde estoy? No veo un pimiento Mamá, ¿dónde estás? Uy, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Has cambiado el champú? Profesor, creo que se ha pasado con el flash Brunito, ¿tú estás bien? Dime algo, Brunito Brunito ¿Eh? Que estoy aquí Ah, vale Pero se va que... Que te digo, se ha quedado sin hablar Muy bien mamá, tuve... Abre bien los ojos Pero profesor, ¿qué nos ha hecho? Sí, pero es lo que ellos sospecharon A sentir mucho Profesor, ¿y usted qué sospecha? ¿Que nos ha cegado con el flash? El flash, bueno, pues puede que sí, que haya sido el flash Mamá, tuve, ¿cuántos dedos tener en la mano? Dos Ay, sé lo que sospechaba, ¿no mamá, tuve? A ver, equivocado Tener seis dedos ¿Eh? ¿Seis dedos? Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Mamá, tuve, no preocupar Profesor, tener una gran solución ¿Gran solución? Pues ya me dirá usted Tranquila mamá, tuve Confiar en profesor Haber de llevar durante 24 horas gafas Tener gafas nano vista indestructibles para niños Y también gafas biflex Irrompibles para adultos Para la vida real Ah, sí, profesor Sí, mamá, tuve tener gafas biflex Ah, además ir muy bien a family Tuve que ser muy desastre Tomar, Leo Gafas nano vista para Leo Qué bien Qué bonito se ve ahora todo Profesor, ¿está usted seguro que vamos a ver mejor con las gafas? No, joven Miquel Esas no ser gafas nano vista Estas ser gafas nano vista indestructibles A tomar Bueno, pues estaremos 24 horas llevando gafas Muy bien, familia Tuve que hacer caso a profesor Ver después de 24 horas Cómo mejorar vista, ¿eh? Todo verse mucho más claro con nano vista Bueno, yo marchar Que habrá de ir al laboratorio A intentar afinar flash, ¿eh? Para no ser del todo eficaz Hasta muy pronto Adiós Menos mal que el profesor os ha traído estas gafas nano vista indestructibles para niños Y a mí estas gafas biflex Qué bien te quedan, Leo Gracias, a ti también te quedan bien Gracias a ti Muchas gracias, profesor Oh, qué claro se ve todo Mamá, ¿cómo me quedo? Mamá, ya decía yo que te notaba raro el pelo A ver, Brunito Quédate quieto Que te ponga la gafa y no te haga daño Así ¿Ya ves? Sí, estoy aquí A ver, Brunito Espera un momento ¿Estás ahí? Sí Entonces Corre Un zombi Vámonos Muy bien, familia Pues vamos a pasar 24 horas con nano gafas Tened cuidado que no se rompan, ¿eh? Que no se rompan Tú tranquila, mamá Si son irrompibles Mira, mira Ay, Brunos Que la rompió Ay, no, pero mira No se rompe Claro que no Mira, mira, mira Se dobla pero no se rompe Pues eso va muy bien para vosotros Que sois unos animales Sobre todo para este Sí, las nanas son indestructibles Aunque las dobles, las pises o las estires No se rompe Leo, Leo, pero Si es que me da miedo de verlo ¿Dónde están? Ahí Ahora ¡Hala! Vale, familia Pues nuestras 24 horas de gafas ya han comenzado Y nos tocáis de compras Y como podéis ver Hace un día espectacular Con un sol alucinante Así que vamos a utilizar el clip solar Biflex ¡Wow! Estas son las gafas para papas Biflex y rompibles ¡Oh, qué bien! ¡Nos vamos, familia! Muy bien, chicos Ya hemos llegado ¡Nos vamos de compras! ¡Vamos! Leo, pero ¿dónde están tus gafas? Pues no lo sé ¡Ostras! Las gafas de Leo Creo que sé dónde están Se las ha dejado en casa, ¿no? No, peor Creo que están aquí ¡Miquel! ¿Te has sentado encima? No pasa nada, mamá Son las nanovistas indestructibles para niños Pues que sepas que las de adultos se llaman Biflex Y también son indestructibles, mirad ¡Wow! A esto se le llama Tortuflex, ¿vale? ¡Eh, papá! ¿Qué? Cuidado, que mira esto ¿Qué es esto? ¿Y una carrera? Van a ser una carrera muy de apensura ¡Hola! ¿Vamos a ver unas figuritas? ¡Vamos! Siempre igual Fuera clip solar Oye, se ve bien, ¿eh, Naruto? ¿Eh? ¿Qué dices? Fuente las gafas, anda ¿Qué es Goku Super Saiyan 3 haciendo un Kamehameha? Pues, ¿viste? El chus se ve súper real, ¿eh? Fuente las gafas, anda Que no me estresen un burro ¡Uy! Sí, se dijo ¡Wow! ¡Qué miedo! Yo quiero este Stitch ¿Eh? ¿El qué? ¿El Stitch? Te voy a quitar las gafas que las tienes sucias Me parece que estás viendo demasiado bien ¡Pero es que yo lo quiero! Mira qué bonito con la rana Yo se vengo a las gafas porque soy bonito Y aquí tenemos un regalito para Jessica ¡Vamos! ¡Wow! Pero a mí no me hagas esto Es que yo estoy muy sensible Es que fue mi cumple Este año no lo he celebrado mucho Pero yo creo que Nani se ha acordado Sí Ya estoy viendo con esta gafas Que es un Stitch, ¿eh? ¡Oh, qué chulo! Este se viene a la estantería, vamos ¡Qué chulo! ¡Por favor! Es una copa Es una copa Pero mira, está el Stitch ahí trepando ¡Ay, qué bonito es mi Chopper! Esto pesa, ¿eh? Esto se da ruido ¡Pago, mira! Te olvidas las gafas No, es igual no quiero ver lo que pone aquí ¡Qué calas! ¡Mira, papá, ven! Esto no eran gafas nanovista Porque se le han cayó las patillas ¿No han resistido las gafas al Tortuflex? Y esto ha sido casualidad, ¿eh? Que nos las hemos encontrado ahí Ni las tocamos Porque están un poco sucias Chicos, a comer Que aprovechen ¿Pero qué haces, papá? Toma, anda las gafas Es que sin gafas no puedes comer Estaba muriendo las gafas ¡Pils, tú también tienes nano gafas! Ahora veo mejor esos lindos pajaritos Volando por el cielo Se quedan bien, ¿eh? Mira qué guapo Mira, te pongo así Lo tiene cogido Aquí sale un dedito ¡Muy bien! ¡Es la hora del campeonato de globos! ¿Qué haces? ¿Pero qué ha escuchado por aquí? ¿Campeonato de globos? No No, para nada ¿No has dicho eso, Leo? Yo no, yo no ¿Pero vosotros no os dais cuenta De lo que puede pasar Si jugáis un campeonato de globos En el salón? Que rompamos una figura Y mamá se ponga hecha una fiera O que rompamos la tele Y mamá se endemone Ah, no Que manchemos el sofá No Bueno, sí Pero aparte de eso Se os pueden quedar Las gafas al suelo Anda, Tomás Quitarle las varillas Y ponerle las bandas Sacamos Así Ponemos la cuerdecita por aquí Y ahora falta el otro lado Y yo ya casi las tengo Yo también Ya está Oh, yeah Yo también las tengo Oh Son bandas elásticas Y ahora tú, Brunito Ahí ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi gafa! ¿Qué gafa, papá? ¡Ay, mi gafa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están bien, zombi flex Irrumpibles ¿Pero qué estáis haciendo, animales? Que la gafa no se rompe Pero mi figura sí ¡Oh! ¡Hombre! ¿Y dónde está vuestro padre? ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde está papá? Si estaba aquí hace un momento ¡Papá! ¡Uy, uy, uy! Papá gorila Más vale que te escondas Mamá se va a enfadar Anda, papá Sal de ahí que te estoy viendo No ves que llevo las gafas Papá Que estaba listo ya, mamá Mira, vamos a jugar una patita Chicos, lavaros las manos Que la cena ya está preparada ¡Venga, vamos, Brunito! ¡Papá, la cena! ¡Vamos, pasa! ¿Que hable de cenar? No, no, no A los niños Esto siempre la luz es encendida ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Se ha ido la luz Pero mis gafas brillan Y las tuyas también, Brunito Sí, tus gafas son nano glow Brillan en la oscuridad ¡Cómo molan! ¡Papá! Chicos, ¿qué haces aquí a oscura? Papá, que está la cena preparada Vamos a cenar que se enfría ¡Venga, Brunito! Se termina este 24 horas Y es la hora, pues, de peli con palomita Y aprovecho para deciros que tenemos un concurso Sí, mamá Los suscriptores de FamilyTube Pueden conseguir gafas nano vista Cada año hasta cumplir los 14 años de edad Os dejamos la base del concurso Y en la web que os tenéis que registrar Aquí, en la caja de descripción Bueno, familias Si os ha gustado el vídeo de hoy Ya sabéis No olvidéis darle al link A me gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós! Qué bien se ven con estas gafas ¿Qué peli ponemos? ¡Esa, esa!